Partido jugado en Guayaquil en el estadio Isidro Romero Nuestro combinado mostró un cambio fundamental con relación al encuentro jugado en Lima Y esta fue la actitud de nuestros jugadores Quienes volvieron a reencontrarse con su juego atildado y aguerrido Perú llegando y creando algunas opciones de gol en la valla defendida por Ceballos Luego Ecuador tomó la iniciativa pero se encontró con una defensa peruana muy bien plantada Y además con un Juan Flores que estaba muy concentrado en el partido Y además muy sereno transmitiendo confianza a su saga La inclusión del capitán Juan Reynoso le dio mayor solidez a la última línea Aquí una de las pocas llegadas de los ecuatorianos en el primer tiempo Nuevamente Ecuador intentando a través de Aguinaga y el pase en profundidad Y el cabezazo final que sale desviado El buen trabajo de la medular integrada por Bernales, Torres, Cayo y Palacios Se ve reflejado en el minuto 28 Una gran jugada colectiva El pase en profundidad de Jorge Soto La saga ecuatoriana que despeja mal el pivoteo de Palacios Y el espectacular remate de Claudio Pizarro para vencer a Ceballos Observen ustedes por donde ingresa el balón Fue un golazo Ecuador reacciona Y se fue con todo en busca de la paridad Y una vez más la saga nacional respondiendo Con el 1-0 se fueron al descanso En el complemento las cosas no cambiaron Y tras esta mala entrega Aparece como un fantasma Andrés Mendoza Para convertir el segundo Hubo alguna polémica aquí Los norteños reclamaban un fuera de juego que no existió Y esto debido a que el zaguero ecuatoriano entrega a su portero Y es ahí que roba el balón el jugador peruano De esta manera no existe posición adelantada Nuevamente Perú intentando Y casi llega el tercero a través de un autogol Otra llegada de Perú Y a esta vez a través de Walder Sáenz Aquí Ceballos exasperado Dostando provocar lo mismo que Alex Aguinaga Reinoza y Aguinaga Además tienen una revancha Que data desde México Uno juega por el Mecaxa y otro por el Cruz Azul Nuevamente Perú Que llega Y el descuento de los norteños A través de Cleber Chalá Y el 2-1 final Para este triunfo peruano en Guayaquil Después de 24 años